¿Cuál es el reto ahora? ¿Cómo es la movida? Creo que hemos invertido, buena. Che, metimos mucho contenido esta noche. Sí, ¿verdad? Acá salen los videos. ¿Cómo es la onda de eso? ¿La onda de qué? Nada, los videos que sacás, ponele. Ah, tengo que ir al baño, amigo. Pará, me tengo que invertir en mouse. ¿De qué está mal andando te callas al baño igual? No, no sé. Pará, vamos a jugar Focus Pan. ¡Haz que invertir mouse! ¡Oh! ¡No! Muy difícil. No tanto. Pará. ¿Pase? Ok. ¿Me voy a plantar? Ayúdenme a plantar. Uy, sí, es muy difícil. Ahí arriba. No, no, no se puede, no se puede, no se puede. No, amigo, es muy difícil, es muy difícil. Te juro que es muy difícil. Crack, ¿me curás? Gracias. A ver. ¿Quién es Spike? ¿Quién es Spike? No, no se puede. Ay, amigo, pará. Para arriba es para abajo y para abajo es para arriba. ¿Ok? ¿Zapiro? Dale. Para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba. Tranquilo. Atrás hay una... Ay, no es imposible. Es re difícil. Mirame, amigo, mirame, mirame. A ver, a ver. Si te tengo que ir a subir la mira y la bajo, todavía no me acostumbro. Sí, sí, sí. Es que la cabeza se te va para el otro lado. Es re difícil mantener la mira derecha encima. Si, no estoy con las dagas, que si no me viva la cabeza. Y yo me lo imaginaba también con izquierda y derecha. Para arriba, para abajo. No, la ves que la subo, boludo. La ves que la subo. Porque la tiro para abajo y la subo. Quiero hacer el recall para abajo y la subo, boludo. Amigo. Estaba, estaba expecteando a la Sky, pensando que eras vos. Ah, no. Y yo, encima yo pensaba que la estaba jugando re peor. Y yo, eh, no se puede ir tan mal igual. Porque estaba manteniendo la mira bastante bien, boludo. Ok. Oh, la concha de eso, madre. Ay, sos una bolsa de mierda. Fuiste vos. Uy, mirá. Tenía la mira en la cabecita. No sabía, boludo. Estaba esperando que se abra. A ver. Ay, tío, de nuevo. 120. No, no, no. Es imposible, amigo. No, basta. Me rindo, me rindo. Es muy frustrante. Vamos a perder. No, tiene ojo. A ver, esto. Soy la jet, hijo de puta. Tengo que poner más sensibilidad, siento. Dale, amigo. Eh, ya la tenés bastante controlada. La mí se me va muy para arriba. La mira todo el tiempo. Como que no la puedo mantener derecha, boludo. ¡Hela! No, es imposible. Estoy yo también, eh. Por bocón. Por bocón. Ah. Que onda, gente. Hago este pausito para recordarles que hago stream en Twitch todos los días y que si les está gustando el video, se pueden suscribir para procesar. Hacen una acá conmigo, ¿ah? A ver. Ay, qué paja. Me tiró guajazo, boludo. Están acá. Oh, están todos con armas. Le saqué 40 a la kill. Dale, me estás cargando, ¿no? ¡Fue el jugo! 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 Dejen los que pasan, dejen los que pasan. ¿Qué controles piola, ah? La cosita normal, ¿no? La cosita normal. No, te juro que no. Soy yo, soy yo. Cabe todo. Se acamparon las bromas. Quiero ir de acá, boludo. No entiendo nada. No me corrió. Ay, gracias, Dios. Ah, te meto mal ahí. Eh, mirá, mirá, mirá. Te lo juro, te lo juro. Mirá. Estabas controlándolo, o sea, como... Voy aprendiendo. Tipo, ya soy consciente de que tengo que tirarlo para arriba. Claro, como no, me tenés dando vuelta. Tengo mi weapon. Estoy muy bien. Ah, estaba de atrás. No es lo que me pone, boludo. ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! Sí. Tan cuidado. Tiene que ir. Plantanme. Sí, plantanme. Sí, plantanme. ¡Bike plantada! ¡No! ¡Aguien! 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 ¡Ah, será mejor que corran! ¡Ah! ¡Dime dónde están escondidos! ¡Miren esto! ¡Un enemigo sigue en pie! Efecteo, efecteo Uh, la rompí, amigo Estoy muy bien Camina, ahora camina Voy a decir que esta tiene en sauna Si, 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 tienen, tienen, tienen A mi me ha escuchado varias veces Está marcando el eco No, que paja, bien, no se escuchó ¿Tenés FB para tirarle a todos estos Después del damoli? Si, pero donde No, no nos pueden tirar cosas Vámonos, vámonos Vámonos a ganar la de derecho, boludo Vámonos a ganar la de Shily Yo me voy a quedar acá marcando A ver si pongo este pego uno Bueno, vamos juntos A ver si al menos nos traigan Que paja, bueno, amigo Que recae todo en tus manos ¿Dónde está, boludo? Ganan los atacantes Joder, cómo perdería Oh, es que había que ganar en esa Nah, gente, ya está Jugué toda la partida Con el invertido A todo el día Con el invertido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!